Buenas amigos y amigos de la guarida, aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí hay varias sorpresas, como ven Ahora tengo mi armadura dorada y hay dos personajes o enemigos ahí en la carretera, en la carretera, en la ruta Así que voy a ir primero por este grandote y le explicaré por qué ahora soy dorado, uy, qué demonios, se llama Buzz No puedo creer esto, problemas mi amigo, has perdido tu camino La mejor armadura, la ropa más fuerte ¿Necesitas mi ayuda? La orden del sin cuartel, payasos no tienen idea de lo que ellos han perdido Ah, ok, yo creí que era como un enanito, pero no es un bicho con una armadura de pinchos todo grande y barbado Y hoy formos como un caballero Shovel Knight a su servicio, mi querido amigo, pero no soy de la liga Okey, pero yo no, yo realmente no quiero pelear el gran caballero Buzz Noooo, me has dejado opción, hagamos esto, o vale es un jefe, vamos a pelear Y tiene un... ¡Látigo! ¡Ah! ¡Cuño! No me esperaba eso Pero, pero hombre No puedo creer que siendo tan grande Sea más rápido que yo ¡Ah! ¡Qué sucio! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No! Este bicho me va a matar No, no, espere que fuera tan rudo ¡Oh, por Dios! Y lo peor de todo No le puedo saltar encima Por la vaina esa que hace con el látigo No, no, este bicho no Este bicho y yo Tenemos cuentas pendientes ¡Venga! ¡Vas! ¡Vas! De cualquier Coincidencia con Mega Manes ¡Ah! ¡No puedo agarrar mi dinero! ¡Fuck! ¡Oh! Puedo dar voltecitas ahora Bueno ¡Venga! Bueno, sí le puedo Hacer daño saltándole Pero no todo el tiempo ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero pega duro este hombre! ¡Pega duro! ¡Ah! ¡Pero por qué me pega tanto! ¿Será por la armadura? No lo sé Yo compré la máscara que vi Pero miren Soy acrobático ¡Uva! Quiero No jodas Así No me importa Lo que hagas Ok Hizo de noche Mierda ¿Qué está haciendo? No, mano No, 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 no Pero esto no puede ser El bicho controla el trueno Que este bicho va a ser interesante Pero verga, mano Me dio esas patadas en las costillas Venga Voy a saltarte encima todo el rato No me importa lo que hagas ahora No, no No quiero que tengas ventaja sobre mí ¡Ay! Me dejé engañar muy feo ahí Venga Ahí le hice bastante daño ¡No! No salté a tiempo ¡No! Verga El bicho me engaña Es rudo Es muy rudo Vamos a ver ¿Qué puedo hacer aquí? ¡No! Pienso que se le va a dejar caer Y salto hacia él ¿Qué? Este será mi... Mi último intento sin cortes Vamos ¡Vas! ¿Cómo terminó el combate? ¡Fue sorprendente! ¡Antonito acabará con él! Aquí estoy de vuelta con Buzz No me voy a ir de aquí hasta patearle su dorado trasero Aunque el de dorado soy yo Pero ustedes entienden ¡Mírenlo! Mírenlo tan heroico Tan... Tan barbado Y tan ágil A pesar de ser tan grande Eso no lo entiendo No, no puedo entender Como este bicho Puede ser Así de ágil Siendo tan grande Ahí fue bastante daño Eso me gustó ¡Ajá! Y se va a arrechar conmigo Eso le pegó Me gustó ¡Ajá! Mientras esté moneado ahí Voy a... Ya le agarré el truco ¡Ven! Mientras esté moneado Anda monédate de nuevo Anda Eso Te voy a lanzar bolitas Para que sufras ¡Gané yo! Grandote ¡Gané yo! ¡Me obligaste! Exacto Ni siquiera con tus mejores movimientos Pudiste ganarme ¿Quién te ganó? Bueno Después de varias derrotas No importa Sí Menos mal que Aceptaste tu derrota Como un buen caballero Ahora ellos jamás Me dejarán entrar a la orden Nunca, nunca ¡Ja, ja, ja! Está engrandate Mírala como me está llorando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pussy! Eso Dame dinero Dame dinero Dame dinero Dame dinero ¡Mua! No, no, perderé Más tu tiempo contigo Más mi tiempo contigo Marica Ahora vamos a ver ¿Quién es ese misterioso individuo Que también anda corriendo por ahí? Otro jefe Sabía que se veía diferente De que el soldadito ese Que me apareció la primera vez Pero no esperé esto No esperaba esto Mucho gusto, viajero ¡Oh! Quizás tú puedas ayudarme Creo que estoy perdido Estoy tratando de... Espera un segundo Eres un caballero con una pala Indeed, my friend ¡Oh, el caballero con la pala que ha estado amenazando la vida supongo que se refiere a Black Knight! si utilicen mi pala para entregar a la gente inocente lo cual es muy irónico ya que uso una pala pero no fui yo a mi reino de terror vamos a ver pues vamos a ver qué traes tú ok este trae boomerang no no y brinca bastante s te sienten ver un poquito más su rapidez tome tome magia verga la esquiva no cada vez que se la lanzó la esquiva ok él también sabe usar magia pero más chingona que la mía me va a matar me va a matar no puedo ganar puedo ganar eso estuvo cerrado yo estuvo cerrado no soy un villano estamos peleando con un amigo we we are me siento como un idiota ahora no te ofendas my friend y yo soy como que my friend no tengas problemas yo soy un caballero me dio una nota musical y dinero gracias buen hombre bueno aquí van dos jefes y no canjear esta no no mejor si irá al pueblo y usted y ustedes mismos verán como el pueblo porque voy a comprar una técnica cierto se pueden comprar armaduras se pueden comprar técnicas eso no se lo explique porque llegó el combate y todo eso voy a comprar esto que me permite hacer una especie de slash con mi pala pero pero dime cómo hacerlo lo que no me dice cómo vamos a salir ya no no quiero hablar contigo ya va ok no no sé cómo hacer la cosa esa de las con la pala pero lo averiguaré ahora vamos contra play night el caballero plaga que ya llevamos dos jefes encima si son jefes más este lugar vamos a ver que hay aquí coño coño en serio vamos a comenzar así y vieron los alticos tan geniales que doy uff que acromático ok el fuego aquí me quita uno ok si me paro sobre estas cosas votan fuego pero no si rebotó es bueno saberlo yo no saberlo ah me encanta mi nueva armadura voto voto polvo de estrellas soy tan acrobático ahora la misma armadura lo dice acrobático ah ok las ratas explotan y hay unos cuervos que me lanzan bombas sanos pociones éche sepa ya explote en otro lado pero para mí no conmigo no ya va no aléjate de mi cuervo esta es otra cosa que intentarán hacerme tumbarme de una no escribir eso muy bien uy a ver vamos a ver eso venga para acá jajaja te esquive muy bien fuera que aquí bomba o pavo 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 muy bien porque sin darme cuenta me estaba muriendo fuera para allá zona secreta si zona secreta hoy como hacemos esto sin morirme esto muy bien no ya estoy de este lado coño agarra el cofre nota musical para mí esto es más sencillo esperamos que esto llegue y me lleve a este lado y uuuh y bajamos sanos y salvos continuamos nuestra aventura ok este ah verdad que esta piedra es más delicada todavía esta si me lanza para abajo este como ven hemos estado avanzando muy bien en el capítulo pasado derrote al caballero tesoro y al caballero mol que esto parece un laboratorio de química ya que ando indeciso aquí eso es un bonito escenario es es bastante extraño y y hay muchas pociones saben que me dice eso que el caballero plaga va a estar lanzándome batracios pociones no se brujería aquí debería ponerme el amuleto el confiable amuleto de la niebla uuuh ahí casi me muero yo menos mal que fui inteligente y me puse dicho amuleto me pregunto cómo puedo hacer para saltar más alto en este juego es cierto que unas vainas me las he perdido solo por eso porque todavía no salto con fuerza fuera araña pastillosa no vamos a esperar que esto suba y saltamos y bajamos jet point muy bien ya tengo mi nota musical ah debí utilizarla para saltar si soy pobo cuervo babosa eso babado cuervo ok ok todo es muy destructible aquí la verdad sí oh bueno la primera muerte ok estoy bastante lejos todavía falta me entero que se puede hacer eso me entero no saben cuánto dinero he dejado botado entonces no joder no no maté al cuervo será lo importante no 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 mira oh oh checkpoint tan rápido bueno mejor así no me complico mucho quién es usted señor quién es este merlín bueno déjeme saltarle encima y y me libro de oh por dios ahora es un yeti pero bueno le saltaré encima a usted y se acabaron mis problemas anda siga corriendo ok no no pero pero señor pero señor oye aguanta bastante ya listo no hay más no hay más científico yeti otro checkpoint ya 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 vamos a pero no perder el checkpoint por eso no no obviamente se queda ahí imagino yo espero si no estoy haciendo la mayor cagada de mi vida que hagamos esto con inteligencia será que pueda atravesar el fuego con esto de todas formas puede tener cuidado no no quiero arriesgarme a tu texla quieres pasar de arrecho ay si me puedo meter en el fuego me muevo deja de pastidiarme deja de pastidiarme me ensucié mi armadura dorada Eche para allá Mérase Ajá, para acá Para acá ahora Y salgo para acá, a salvo Ok, si puedo atravesar el juego Prueba echa Lo más sencillo, el amuleto de la niebla Uy no, uy no, papá No, no, no quiero esas cosas aquí Uy no, tampoco aquí Eso, suba Sube, sube, rápido Eso, estoy aquí arriba Baja Amo este amuleto Nada puede ser mejor que este amuleto A menos que pueda saltar más alto Pero, ustedes me entienden Es muy útil Por Dios Soy yo Soy yo en babosa verde Hay muchos yo Pero ninguno es tan asombroso Ellos no brillan, yo sí Ustedes lanzan polvo estrella No, yo sí Así que a volar Ah Estoy ganado, muy gracioso Ese movimiento lo inventé yo Porque sabe quién es original Yo Bueno Bueno, no tengo necesidad de molestarlos Uoh No, no voy a No voy a medir pollas con ustedes Úndanse Fuera Fuera coño de la madre Con estos bichos El amuleto de la nieve la puede con todo Atraviesa lo que sea Y Aquí estoy No voy a romperlo No sé Tengo miedo de que si lo rompo Entonces me quedaré sin checkpoint Eso es lo que no me gusta Ok Llegué al jefe Obvio Con esta vida me matará Leave me alone Quiere que lo deje solo Show yourself Muéstrate Caballero plaga Tus trucos no me detendrán ¿Trucos? Este es el fruto de mi investigación No es ningún truco ¡Boom! Ahora esta es una No Déjame darte una lección Ah Ok Bueno Bueno A ver Este Lanzan muchas vainas No me hace tanto daño No me hace mucho daño La verdad Fui con poca vida Ah Ven Ven Dice X Si lo rompo me quedo sin checkpoint ¿Vieron? Menos mal que no rompí el último Menos mal que no lo rompí, pana Menos mal que soy paranoico ¡Tesoro! Ah No 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 me jodas No me jodas Pero ¿Qué sirven esos batracios Raros ahí? Verga Creo que me va a matar de nuevo Brinca demasiado Deja de brincar Hombre Deja de brincar Y teletransportarte Y todo Quédate quieto Marico Brinca demasiado No Me va a matar Y yo que lo subestime No brinca demasiado Sabía que Sabía que este chico iba a brincar por todos lados Pero no así Mano No No De verga Otro enemigo que se las trae Pero como siempre Voy a poder con él Porque soy Shovel Knight Saben que me serviría No saltar directo A sus ataques Sería bueno 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 el amuleto de la niebla Me ayudó un poco Le digo el amuleto de la niebla No sé por qué Pero Supongo que es porque me convierte en niebla Entonces Lo asocio con eso Vamos Que el amuleto me ha Hecho una manita ahí Y esto es tu funeral Wow Dije que es tu funeral Ven para acá Pero Pero quédate quieto Hombre Se fue Pues sí Pues sí Tres jefes en un solo video Claro Dos fueron no convencionales e inesperados Pero fueron intensos Aquí estoy de nuevo en mi hoguera durmiendo Y al parecer voy a tener un sueño Un sueño astral Vamos a salvarla Tenemos que salvar a esta mujer Que no Que de verdad Eh bueno Él la conoce Pero yo no Así que Ah eso De maravilla De maravilla Verga ahí Atrápala La atrapé esta vez No maté a casi nadie Pero la atrapé Mirá lo que importaba Uff Miren Miren lo bonito que soy Vale Me gusta mi armadura Aunque me gustaría saber Cómo hago mi técnica especial Cofre Cofre Tiene Y queda comida Ahora vamos a ver Lo que nos trae el mapa Desbloqueamos Parece que todavía falta para el final Quería ver Que había para allá Pero estos dos Estos dos hombres No me van a dejar pasar Tranquilo Bueno Supongo que lo verán En el siguiente Capítulo De Shovel Knight Así que Eso es todo Por seguir en play Suscríbanse Y hasta la próxima ¡Suscríbanse!